Vamos a Blackboard a una cuenta de que ya esté abierta en esta casa modal, Derecho Ambiental, ahí tengo ya un foro abierto así que ya saben que nos vamos acá en este enlace y vamos a entrar. Tengo este enlace ya abierto así que lo voy a llevar clic clic y me voy a unir. Ok, ya estoy uniéndome, uniéndome, vamos, 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 rápido. Estoy acá, a ver, entonces... Neutropa no me va a dejar compartir, o si me deja los demás no me podrán escuchar, pero de alguna manera no me va a dejar compartir. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá nos va a aparecer esta castillita, esta como que cámara, entonces le vamos a dar clic ahí y tenemos esto. Entonces si te aparece con esto es porque acabas de bloquear tu micrófono. Y si te aparece esto, ya está listo. Ok, luego lo que haces, haz que ya no pueden escucharte y esas cosas. Entonces, acá lo puedes activar, le das listo y lo puedes probar. ¡Hola! Hola, probando. Bueno, acá me dice, recuerden que acá se ve la señal y creo que en estos momentos se me pésima señal. Bueno, creo que es porque hacía noche, pero en fin. Ahhhh... Tengo una gran demora. Bueno, que nadie me está escuchando y no. Así que equis. Y listo, ya están compartidos. Y recuerden que para la cámara igual si se les bloquea, es porque acá también lo tienen bloqueado. Pueden cambiar de distribuidor. Y puede inspeccionar. Vamos a presionar y inspeccionar. Tiene que aparecer esto para ver que si su navegador está totalmente abierta a su micrófono en cámara. Entonces acá está. A todas estas aplicaciones su navegador tiene acceso a cámara y micrófono. Acá no tenemos ninguna bloqueada. Así que todas estas pueden utilizar mi micrófono. Y mi cámara. Estamos igual en mi cámara. Veremos. No tengo ninguna bloqueada. Así que todas estas aplicaciones pueden utilizar mi micrófono y mi cámara. Así que verifiquen acá si está bien gestionada la... Su configuración. Porque si no, pues... Realicen este proceso y verán que ya el problema de agua y cámaras se solucionarán. Bueno. Ya saben que será cerrado. Y un mitito. Bueno. Nos vemos en el próximo video. Denle like. Compartan. Y dejen comentarios si quieren que les enseñe más o menos sobre la plataforma y las demás características. No. 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 No.